Música Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel En este video les traigo una pista motorizada de Metal Machines Se llama Construcción Destrucción Y incluye dos coches Spectre y Justice De la misma colección a estos sets que se venden por separado Wow, esta pista se ve super guay Vamos a sacar todo de la caja Música Aquí hay el contenido de la caja Esto es uno de los coches que viene incluido Es de color rojo Y es de metal fundido Me encanta porque tiene el color azul también sobre sus llantas Y parece que aquí por detrás hay su motor El otro coche es de color verde Con sus llantas de color naranja Aquí por los lados hay los tubos de escape Wow, cuatro tubos por cada lado El coche de color verde tiene el motor aquí por delante Más adelante tenemos un montón de pistas Una grúa Y esta es la parte motorizada de este set Con el botón encendido y apagado aquí Pues que pensáis Vamos a montar este set Música 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 Finalmente aquí tengo la pista toda montada Música Hay una vuelta de 360 grados Música Música Una grúa Música Un montón de curvas super peligrosas Música Wow A ver cómo van los coches Música 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 Gracias por ver el video. ¡Oh, oh! ¡Tenemos un choque! ¡Suscríbete al canal! ¡Estos coches van demasiado rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué me encanta esta pista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!